¡Bravo, bravo! ¡Mitad de la semana! ¡Miercoles, Nocturninos y Shell Cisneros! ¡Hola, Shell! ¿Cómo están? ¡Paula Sánchez! ¡Bravo! ¡Buenas noches, Nocturninos! ¡Bienvenidos a Santiago! ¡Oye, déjame terminar, Chihuahua! ¿Qué? ¡Déjame terminar de saludar a la gente! ¡Paula Sánchez! ¡Muy buenas noches, Nocturninos! ¿Y ya? ¿Y ya? Eso era todo, pero... ¡Ay, Paula! ¡Los extrañé! ¿Qué más quieres que diga? ¡Bienvenidos a su programa! ¡Un show erótico! ¡Ay, ya te... ¿Cuánto te vas a mochar? Ponle una lana y vemos. Tú me dices cómo están las tarifas. Ponle una lana, dice la otra. Ponle una lana. Yo estoy necesitada. ¡Paula, llega a hacer un show erótico y tú en un minuto estarías como la ballena de Pinocho Chandagua! ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije? No, y me criticabas ayer a mí. Yo dije como la ballena de Pinocho Echazo. El león cree que todos son de su congreso. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de las nuevas declaraciones de Vicente Fox respecto ahora a la gestión de Felipe Calderón. También del asunto de los templarios despidiéndose de Felipe Calderón muy a su manera. Los cambios que va a haber, los primeros cambios que va a haber con el nuevo presidente Enrique Peña Nieto de entrada. Bueno, ya la Secretaría de Gobernación, como dicen todos, será una súper secretaría. Además, dice la gente de Cinépolis, específicamente Alejandro Ramírez, que no habrá detectores de metales en sus cines. Lo curioso es que yo hoy en la mañana fui a un cine de Cinépolis y hubo un detector de metales. Ahorita les cuento. En el rubro de los espectáculos, Justin viven en la polémica, Dana Paola en la polémica, Rihanna en México. Vamos a platicar de una atleta india que resultó que no era atleta, si no era, bueno, si era atleta, pero tenía su miembro. Es decir, es hombre. Y había competido como mujer. Respecto a Dana Paola, son las amenazas, rompe el silencio de Dana Paola, de unas amenazas que recibió. Tenemos además a Lavero en su sección, Mala Nacha, así que tendrá como invitadas a Pau Rubio, y a Jenny Rivera del programa La Voz. Y una estrella ilumina este programa y Tati Cantoral. Así que, que pase la doña. Muy buena noche para completar esta playa de yo. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? Llego, sucedo y ya está. Hoy no va a cantar Bésame Mucho. Si canta algo, será reloj. A ver, espera. Va a cantar reloj. Sí, perdón. El público pide que esta noche yo cante Bésame, Bésame Mucho. No, 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 no. ¿Cómo si fue esta noche? No, 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 no. ¿Te das cuenta? Me besa como si besara a su abuelita. Sacatón. Por favor. Por favor. Hay muchísima información. Empezamos a dar información. No hay que perder el tiempo en estas cosas. A ver, doña Tura, ¿qué quiere? Doña Tura, está ahí parada. A ver, ¿qué te trae? ¿Qué trae? ¡Ay, qué rico! ¡Lléveselo, lléveselo! ¡La botana de calidad! ¡La botana de calidad! ¡Ay, no! Ese sí está bueno. ¡Ándale, está rico! ¿Sabes que yo sí quiero? ¿Sí, sos melón? A ver, no, 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 me parece muy bonito. ¡La alegría, la oblea! ¡La pepitoria! Yo quiero una pepitoria. Yo quiero una oblea. ¡Porro, Chito! No le estoy hablando. Es así, se llama. Me parece muy bonito que usted quiera generar más ganancias para su familia. Aquí no es el foro. Así que agarra su chaval. ¡Pauly, Horacio! ¿Pauly, tienes hambre? Pues qué lástima, hubieras tenido una torta y te la comieras en el foro. ¡Tengo una necesidad muy fuerte, señor Horacio! ¡Ay, qué malo! ¡Tengo que disfrutar dinero, se lo juro, Pacián! Ahí está, ya. No, ya. Al rato va por un puesto ambulante. Oigan, bueno, vamos a comenzar. No, mejor que ponga uno fijo aquí. ¡No! Vamos a comenzar con las nuevas declaraciones de Vicente Fox a Cadena 3. Ahora dijo, pero además este señor, en serio que sí es la paloma, porque cada dos pasitos la caga. Dijo que él le aconsejó a Felipe y le dijo, Felipe, no metas al ejército. Y que Felipe Calderón hizo caso omiso. Es decir, este hombre, yo no sé cómo fue que nos gobernó tan mal, si Diosito lo ilumina siempre. Bueno, y por otro lado, el secretario de Gobernación de la ya casi antigua Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, negó que los muertos, producto del combate del gobierno federal al crimen organizado, sean responsabilidad directa del presidente Felipe Calderón. Entonces, ¿de quién son? Dice, debe de quedar perfectamente claro, y creo que son muchos los actores que lo han señalado, con gran contundencia, incluso recientemente, los responsables de los fallecimientos son los delincuentes, y precisamente por eso es indispensable que construyamos ese Estado de Derecho de principio a fin. La pregunta es, ¿por qué no lo construyeron ellos? Los delincuentes tuvieron 12 años, no únicamente para construirlo, porque ya el Estado de Derecho ahí está, las leyes ahí están, ¿por qué no lo fortificaron? Porque además hay una cosa, para que un delincuente opere, quiere decir que el Estado de Derecho no funciona, y que además la corrupción nos ha sobrepasado. Y también tiene que ver, y mucho, con que a los delincuentes los forma también, en muchos casos, la necesidad prolongada por cientos de años, digamos. México es un país que por muchas y muchas décadas ha vivido en una pobreza más espantosa, con muy pocas condiciones, con muy pocos proyectos de vida para que la gente pueda mejorar, sin futuro, somos un pueblo desesperanzado, con mucha hambre. Y entonces, claro, el narcotráfico o los grupos delictivos se han fortalecido, porque la sociedad no tiene opciones. Y entonces, hoy, por ejemplo, recibe Michoacán en la mañana, con una serie de pancartas y de mantas dirigidas a Felipe Calderón, de parte de los grupos delictivos de la zona, en sociedad, diciendo que, pues, nunca estuvieron de acuerdo con la forma que se les trató a los grupos delictivos, pero ya no se asumen como grupos de delincuentes, sino se asumen como el pueblo que se revela. O sea, un grupo revolucionario. Un grupo revolucionario. Estas mantas firmadas por los Caballeros Templarios y la Guardia Michoacana en hermandad, le dicen al presidente Felipe Calderón, si usted no se hubiera tratado de otra manera, si hubiera tratado a su pueblo con amor michoacano, y sería otro y lo despediría de otra manera. Pero todavía tienen hasta el sentido humor de ponerle al final. Pero como dice Vicente Fernández, que le vaya bonito. ¿No? Bueno, siempre el folclor nacional tan precioso, verdaderamente. Y por otro lado, a ver, ¿cuáles serán, por lo pronto, las medidas que va a tomar el gobierno de Enrique Peña Nieto, o lo que nos han dejado saber? Aníbal Santiago, cuéntanos. Bueno, hoy Peña Nieto entregó al Congreso varias iniciativas de reforma constitucional. Y hay varios puntos importantes, varias propuestas. Uno es crear la Comisión Nacional Anticorrupción, con lo cual desaparece la Secretaría de la Función Pública, que venía operando en contra de la corrupción desde mediados de los años 80 con Miguel de la Madrid. Oye, y fíjate, pues que no sirvió de mucho, porque de la Madrid siguió Salinas, de Salinas siguió Cedillo, de Cedillo siguió Vicente Fox y luego Calderón. O sea que... Y por eso uno se pregunta si no será en realidad únicamente un cambio de nombre, ¿no? O el establecer tus fichas correctamente, también vamos a darle el privilegio de la duda. Que esperemos que nos equivoquemos todos los que hemos dicho que no hubiera una buena decisión. Si yo subiera al poder, lo primero que trataría es de no generar tanto gasto, porque esto va a generar un gasto millonario. Millonario. Y digamos, el único argumento de esta Comisión Nacional Anticorrupción es vamos a atacar también a los funcionarios públicos corruptos a nivel municipal. Antes, la Secretaría de la Función Pública se ocupaba solo de los funcionarios federales. Bueno, pues yo tendría que empezar metiendo a la cárcel a varios priistas del supuesto nuevo PRI, que son más bien del viejo PRI, que están ahí trabajando en el partido que representa a Enrique Peña Nieto. ¡Seamos claros! Pero pareciera que es como para taparle el ojo al macho porque se le critica las cuestiones de transparencia y entonces lanza a él toda esta historia de transparencia y rendición de cuentas. Luego se le critica al PRI que además de esto son corruptos y entonces lanza a él una especie de vamos a limpiar toda la corrupción. Entonces, como todas las cosas que se le han criticado al PRI, él dice, aquí, de aquí en adelante lo vamos a limpiar. A ver si es cierto. Incluso yo diría, si la voluntad de Peña Nieto era limpiar, digamos, el sistema político nacional hubiera permitido que los sindicatos o los miembros de los sindicatos tuvieran voto libre y secreto porque sí crea esta comisión, pero los sindicatos siguen en realidad con su mismo esquema. Mira, yo insisto, ojalá y haya, como diría Cristian Castro, un cambio, pero yo veo que en el PRI hay mucha gente que representa al viejo PRI, a ese PRI que nos gobernó por más de 70 años y que fue muy corrupto, señores. No nos hagamos güeyes. Entonces, ojalá, pero hay un dicho que dice, el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. Dice Claudia López. Hola Horacio. Me encanta el programa. Saludos a todos. Andrés, el mejor programa de la noche me encanta. Quiero un beso de la doña. Un beso para Ciudad Juárez. Doña y Nini. Hasta Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque Ciudad Juárez es... Número uno. Ay, qué bruto es usted. Perdóname, bueno, ¿qué quieres decir? A ver, repetimos, sálgase. Va de nuevo. Doña, venga. Taran, taran, tan, taran, tan, tan, tan. Hasta Ciudad Juárez. Un beso. ¿Por qué? Ciudad Juárez es... Número uno, número one. No, 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 no. A ver, a usted le compuso una canción, Juan Gabriel, aparte de Muerta Sorda. Espérame. Yo no tengo que saber nada. No es el María Chiloco. Es Ciudad Juárez es número uno. Ciudad Juárez es el número one. ¿Y por qué no lo cantaste tú? Bueno. ¿Tienes más ritmo que yo? Digo yo. Vamos al no, a no, a no, a no, a no, a no, a no. Y aparte el único que se sabe... ¿Quién está ahí? El único que se sabe todas las canciones de Juanga en esta mesa eres tú. No, perdón. No les voy a contestar. Espérame. No les voy a contestar porque no valen la pena. Oye, ve. ¡Basta! ¡Basta! ¡Adulteras! ¡Dultos! ¡Vamos que adulteras! ¡Dentro le están pasándose a fregar a Ixchel y a Paula! Pero mira, que ya ahorita nos vemos más bonitas. ¡Basta! ¡Vamos adultas! A ver, adultos. No, ganamos en género, perdóname. ¡Somos adultos! Sobre todo usted. Oye, ¿puedo mandar saludos a Maritza Uribe? Sí. ¿De Durango? Sí. De Durango. Maritza Uribe, por favor, en cámara. Le dedicamos el programa. A ti, dedicamos. Es una picudaza, amiga mía, querida. Ok, oigan, a ver, Cinépolis. Hoy fui en la mañana a Cinépolis, Perisur, a la premiere de la última parte de la saga de Crepúsculo de las Guampiras estas. Bueno, nos revisó un policía con un detector de metales a la prensa. Entonces pregunto, a la prensa nos revisan y no porque trajéramos una cámara porque ya nos habían retirado celulares y cámaras. Buscaban armas. Esto a la prensa. ¿Por qué declara hoy Alejandro Ramírez, el responsable de la cadena Cinépolis, que no van a colocar detectores de metales si a la prensa no lo hicieron hoy? Dice que no van a colocar ningún detector de metal porque el incidente no ocurrió adentro del cine, que ya está demostrado que fue una bala perdida que venía desde el techo. Y además, está gravísimo, supuestamente encontraron en el techo de Cinépolis 16 balas en este Cinépolis. Y uno de los empleados comentó que cuando hay fiestas por ahí siempre sucede lo mismo y que no es la primera vez que ocurre, que siempre ellos recogen y barren ahí muchísimas balas. Entonces, ahora como ya hubo una víctima, así lo supimos, ¿no? Pero antes no se sabe. Oye, pero eso es absolutamente ridículo. Digamos, estadísticamente es imposible que en un mismo techo caigan 16 balas perdidas, ¿no? A menos que sea tiro blanco ahí. O efectivamente que sea un campo de tiro el techo de Cinépolis ermita. Si no, no hay manera. A ver, yo no entiendo por qué las autoridades permiten que en los pueblos aledaños o que están cerca de este complejo cinematográfico o de cines, permitan que los pobladores tengan pistolas cuando está prohibido tener pistolas y lancen. Pero incluso aunque existan todos esos pueblos donde, digamos, se produzca esa costumbre de tirar balas al aire, ¿no caerían 16 balas en un mismo techo? Ok, pero a lo mejor el vecino que chavala vive muy cerca. Pero vamos a suponer que sí y que no es la primera vez. ¿Por qué Cinépolis no exigió a las autoridades poner orden? Hasta que sucedió algo así. O sea, también el silencio de Cinépolis es lo que hoy lo está condenando. El silencio primero ante este hecho y ahora nos enteramos que ante muchos previos. Eso es lo que está muy raro y muy grave. Y perdón que te interrumpa, pero el silencio de Cinépolis seguiría... El que calla otorga. El silencio de Cinépolis seguiría si el periódico La Razón no hubiera publicado el lunes pasado la nota. Seguiríamos sin enterarnos. Diez días después. Diez días después. A ver, ¿qué quiere, doña Tura? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Me vengo a vender un pancito de entretiempo. A ver, ¿por qué no lo muestra esta batería que trae? ¿Qué es eso? ¿Cómo, cómo pancito de entretiempo? Un pancito de entretiempo. ¿Qué es? El tiempo de muertos y el tiempo de Día de Reyes. Está hecho así como si fuera rosca, pero con pan de muertos. O sea, usted le parte y en lugar de muñequito le sale calaverita. A ver, qué bueno. ¿500 pesos? ¿500 pesos? A ver, ¿por qué decidió que este programa es su plaza comercial? Explíqueme, por favor. Necesito dinero. Tengo una urgencia de dinero. Necesito sacar dinero. 38 mil 512 pesos. Usted siempre necesita dinero. ¿Ahora para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Tengo una necesidad? ¿Qué necesidad? A los cabos, a un hotel resorte de esos cabos. Hotel resorte de esos carísimos. Yo también tengo necesidad. Y no ando interrumpiendo los programas para vender porquerías. Pan entretiempo, por favor. Usted tiene necesidad. Busquese otro lugar de trabajo, ¿eh? Porque este ya lo tengo yo. Ahorita se lo digo. ¿Saben qué? Órale. A echar sus pulgas a otro lado. Fuera de aquí. Yo le presto los 12 pesos. Fuera de aquí. Vamos a un corte. Doña, sáquela. Ya llegó el Guarache. ¿Qué? Guarache. Buenas noches. Buenas las tengan. Ya tienes tu club de fans. ¿Ah, sí? Mira, este no es tu fan, dice. Diego Rodríguez Abarca no es fan ni del Guarache ni de nadie. Ya se comprobó que fue una bala perdida. Y no fue culpa de Cinépolis. Y no tienen por qué poner detector de metales, que eso cuesta mucho dinero. Bueno, tú eres el dueño de la cadena. Por otro lado, y también se comprobó, ¿verdad? Que la niña Polet estaba ahí metida en la cama. Fíjate nada más. Este... A ver, Paula, ¿qué quieres decirle a Diego Rodríguez Abarca? Bueno, básicamente no. Nada, no. Lo que quiero decir... ¡Dime algo ya! Sí, lo que quiero decirle... Suelta tu furia. A ver, primero que nada, qué bueno que estés contento trabajando ahí, pero perder la objetividad en una situación tan delicada como cuando hay un niño muerto, pues ya dice cosas, ¿no? Lo principal es que efectivamente nadie le puso la pistola del equipo de Cinépolis, o por lo menos no hay indicios de que así haya sido y no dispararon el gatillo. Es decir, Cinépolis no mandó a asesinar al niño. No, no lo mandó a asesinar. Sin embargo, han mantenido un silencio a lo largo de este caso y de otros previos que por lo visto ha ocurrido, que sí levanta sospechas. Y la sospecha es que no tienen responsabilidad social con los hechos. Y efectivamente los vuelve cómplices del asunto. Y que además, ¿por qué hablaron hasta que apareció la nota en el periódico La Razón? ¿Por qué no le exigieron a las autoridades? ¿Por qué no sumaron estas voces que ahora nos quejamos a la suya propia en el primer momento? Es el primer momento. Si no sabían, supuestamente no sabían, en ese momento debieron de haber salido a decir necesitamos que a nosotros también nos aclaren cómo estuvo, no sé qué, apoyamos a la familia en lugar de decir, no tenemos nada que ver. Y no sabemos nada y sáquenlo de voladita de aquí, que aquí no se vaya a pasar nada. Dice Aurora Contreras Pérez, saludos nocturninos, Horacio, no maltrates, atura, atura, atura. Ella es inocente y hace su luchita para vivir. Estoy de acuerdo con ella. Dice Amber, me vale lo que digan. Amber García, ¿por qué nunca lees lo que escribo, Horacio? Lees, tú estás bien guapo. Mira, me dices, me dices, porque me estás verdadero. Hoy, como siempre, mándame un beso de lengua. Guacala. Si no te lo mandé a ti, Horacio. No, pero es que de perfil se ve todavía más cacho. Perdónsele. Que es el último día del huarache. Pues es que se ve como muy... Pues estoy bien tocado de la lengua. Oigan, escuchen esta historia que es buenísima. Resulta que hay una atleta india, se dice así, india, vive en la India y es de ahí, llamada Pinky Pramanik, que le da un aire a Ana Gabriela Guevara. Bueno, esta mujer está acusada de violar y agredir a una mujer con la que vivía en el estado de Bengala Occidental. La mujer alega que Pramanik es un hombre y que además no cumplió con la promesa de casarse con ella. Y entonces Pramanik negó las acusaciones a las que catalogó, fíjate como el peje, como un complot. Y dijo que al contrario, que ella por supuesto que no podía violar porque no es hombre y que se ve un poquito masculina, es por todas las pastas que se metió para competir, las hormonas masculinas. Pero de que no tiene próstata, no tiene próstata, nada más tiene manzana de Adán, fíjate, nada más. Pero una mujer puede violar a una mujer o no. Sí, y a un hombre también. Ahí está, ahí está, ahí está. Oigan, tragedión, esto sí es mucho más importante que lo de Fox, que lo de Enrique Peña Nieto y por supuesto que lo de Cinépolis. Ana Paola, perdón, Dana Paola, es que se me lengua la traba de lo importante que es esto. Dana Paola rompió el silencio, guarache, ¿qué dijo? Sí, 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 te entiendo, yo estoy igual de rato, sacudido. ¿Qué dijo Dana? Dijo, bueno, ¿se acuerdan el tema de hace un año, casi hace un año el concierto? De Justin Bieber, que decían que Dana Paola iba a subir y le iban a cantar esta canción, que en ese tour de Justin Bieber le cantaban a una chica, a una fan. Era el número de One Less Lonely Girl. Ahí está, perdón, es que de la emoción hasta nos equivocamos. Yo como siempre quise ser ella. Decía que Dana Paola iba a ser la One Less Lonely Girl. Exactamente. Y entonces las fans se encabritaron. Exacto, todos los believers se pusieron bastante molestos, pero Dana Paola no había dicho exactamente cuál era el tema. Y el tema es que recibió amenazas de muerte. ¿Cómo? Y voy a citarlo, voy a citarlo. Es muy difícil manejar el cyberbullying. Hay una cosa, Dana Paola desde hace mucho tiempo ha sufrido muerte cerebral. Ay, qué poca hora. Híjole. ¿Qué pasa? Por un campamento de altura que hizo. Subió al tercer piso del CIR en Televisa y va a unos cariños. Bueno, este... Qué necesidad. Qué necesidad. No, 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 no. Me he hecho totes, Dana Paola, que queremos. Oigan, a ver, el tema de Justine. Justine, como diría Manihuis, jotitas hasta el fin. ¿Qué pasa con mi Justine Bieber? Que anda teniendo accidentes, que le andan achacando novias que lo niegan. A ver, cuéntanos, Ischel Cisneros. Esta modelo húngara que salió hace poquito con él ahí, pues tomándose una fotito, que decían, Bárbara Pauvin, que ya era su novia, pues ella dice que no, que tranquis, believers, porque ya también la estaban atacando en redes sociales. Que él solo se... Ella solo se tomó una foto con él, porque le parece una gran celebridad y que cualquiera se hubiera tomado una foto con él. Pero que no son nada y que además no quiere problemas con Selena Gómez y que por favor no la anden embarrando en nada de nada. Y terminó diciendo, entre mujeres, podemos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño. ¿Y qué pasó? ¿Que tuvo un accidente de tráfico mi Justine? Pues iba en su Ferrari a unos kilómetros más de lo permitido, digamos, de velocidad. Entonces lo detuvieron los policías. Pero, a diferencia de Lindsay Lohan, este muchacho se bajó, platicó con los polis, se tomó una foto con la patrulla. Le dieron su multa, pero feliz de la vida. Dijo, sí, perdón, no sé qué, na, na, na. Y se peló. Ahora, no venía en un Ferrari, venía en la moto de la Barbie. Oigan, y hablan... A ver, resulta que la revista People, ella decide quién es el hombre más sexy del año. Y este año, ¿quién resultó el ganador, Paula? No, espérame. Antes de decir el ganador de este año, vamos a ver unos cuantos años atrás a quién se ha llevado este premio. Se lo ha llevado George Clooney, por ejemplo. Muy, muy valioso. Chiquito, chiquito. Ganador, ganador. Matt Damon. Uf, también, también. Uf. Johnny Depp. ¿Cómo no? Y este año 2012, el premio del hombre más sexy dado por la revista People es para Channing Tatum. ¿Quién? Cree, Cree. A ver, no, ustedes no lo conocen, pero sí es muy famoso. Sí, Cree. Sí, lo es. Cree. Como nosotros, no, perdón. ¡Ah! Mira, puedo reconocer que tiene buen cuerpo, que sí, que está cuidado, pero no me parece excepcionalmente sexy. No me parece el hombre más sexy del planeta. No me parece que esté a la altura. Por ejemplo, lo que tiene George Clooney, por ejemplo, es que el tipo no sabemos si tiene o no muy buen cuerpo a estas alturas o no. O sea, tiene una presencia que basta que te voltea, ¿eh? Pues sí, dicen que es el último gran actor de Hollywood, ¿no? Es que tiene un tipo, un elegante, una elegancia. Pero además, la sexitud tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Bueno, está guapo. Este hombre no se ve inteligente, por ejemplo. A ver, te voy a platicar. Este hombre, Channing Tatum, este fue su año. Puede serlo, pero no se ve. Ya que produjo, junto con Steven Soderbergh, que dirigió la película Magic Mikey, que estamos viendo el tráiler. Mira, no me parece. Además, estuvo en la versión cinematográfica de 21 Jump Street. Y, bueno, a un G.I. Joe. Y, bueno, les pareció a los de la revista People, que es el más guapo. ¿Sabes qué? Justo parece un G.I. Joe. ¡Usa! Que parece un G.I. Joe. Pero Paula, el otro día le hablaron de la revista TV Notas, que para el hombre más sexy del año, dijo Ernesto La Guardia. Bueno, porque hay que tener gusto, ¿no? Y tú, doñi nini, ven para acá. Propuso a Latin Lover, no se hagan. Que porque tienen algas de pañal. En serio, usted. De plástico, ¿no? De pañal, dijo usted. En serio. ¿Cómo se me hagan las exquisitas? G.I. Joe, que andabas coqueteando con un mecánico ardiente afuera de M.V.C. Ah, pero muy sexy. Ah, pero bien sexy. Sí, tan sexy que tenía el cuerpo de chatanuga. No se me hagan. A ver, ¿qué quiere? Ahora vende, piratería. ¿Qué es eso? No, no, no es. ¿No es piratería? Es película clon original. Película clon. Éxito del momento, éxito taquillero. Lléveselo, lléveselo. La inmortal. La verdad de Soraya. Pecadores y santos. Pecadores y santos. No, esta está buenísima. Secuestro a domicilio. No, en serio. Bueno, espérame. Secuestro a domicilio está mejor que secuestro involuntario. Esta está muy buena, se la recomiendo. Hazme tuya. Cuando guste. Masacre en cadena. Va a haber una masacre en cadena ahorita. ¿Se te va a llevar todas estas? No, se me va. No, aquí no va a ser negocio. O sea, que... Doña, doña. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Atac! ¡Atac! ¡Oí! ¡Atac! ¡Atac si no soy...! ¡Atac! 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 ¡Atac a la tigre! Bueno... ¡No! ¡Atac! ¡Atac! Y ya fuera de broma, el que ocurrió en los cines de Aurora en Colorado cuando este loco le dio por aventar balazo durante la premiere de la última cinta de Batman. A ver, ¿qué va a ocurrir con este delincuente huarache? Bueno, este chico de 24 años que llevaba por nombre James Holmes, este chico, este... Esta semana tenía que estar en una audiencia judicial y las autoridades comunicaron que James Holmes tuvo que ser trasladado al hospital. No se explicó muy bien por qué, simplemente se dijo que era una condición médica y bueno, pues hay que recordar que este chico sufre de una enfermedad mental, está diagnosticado y obviamente va a apelar para, digamos que decir que tiene una presunta demencia mental, ¿no? Entonces, digamos que curiosamente coincide que va al hospital con que tiene la audiencia judicial. Este es un caso muy interesante. O sea, lo que pareciera es que es un ardid como para evitarse este proceso en este momento. Tal vez, aunque lo interesante es que esto no lo hizo en coordinación con sus abogados. Digamos que los abogados fueron informados que iba a ser trasladado al hospital. Pues le habrá dado un... Ah, entonces puede ser real, sí. Le habrá dado un supiritaco. A ver, Doña Nini... ¿Qué? Un supiritaco. Supiritaco de queso. ¿Taco? ¿Quién? Supiritaco. ¿No es como un gran taco? No, no sea payaso. Un poco de supiri, ¿no? ¿Ahora qué? Payaso. ¿Sabes qué? ¿Vuelencia? ¡Atac! 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 ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Vamos por el tercero, venga! ¡No, ya llegó a su mujer! Bien dado, hay guarache ya. Bueno, ya... ¡Bésame! ¿Quiero aclarar? No, yo no, espérate. ¡Bésame mucho! ¡Bésame mucho! ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Atac! 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 ¡No! ¡No! ¿Y tú por qué defiendes? ¿Eres la coordinadora de la mora? Porque ya dejen en paz al guarache. ¡Ay, para eso está! ¡El guarache no está para eso! ¡El guarache no está para eso! ¡Soy un guarache de calidad! ¡Y nos volvemos! ¡Bravo! ¡La madrina de Nocturninos regresó Itati Cantoral! ¡Bravo! ¡Y Itati Cantoral! ¡Cuatro años después! Que te puede trabajar hasta que el dinero no se pare, después pasar a ser Misery, ahora a ser Tennessee Williams. ¡A Blanche Duvois! ¡A Blanche Duvois! Que es el personaje que cualquier actriz quiere hacer en una obra escrita por Jiménez Calante y dirigida por Francisco Franco en La Casa del Lago. Exactamente. Eso es ser versátil y no las porquerías que se la dañan. ¡Eso es ser versátil! ¡Ahí viene, viene, viene agua! ¡Eso es ser versátil! ¡No usted, puerca! ¡Ah! ¿Y por qué puerca? ¡Ah, por versátil! Yo tengo el bravo torcido, ¿qué? ¿Qué? Bueno, eso no lo sabemos, doñita. Y no queremos saber. Ah, pero él sí lo ha visto, por favor. A ver, Itati, esta nueva aventura. A ver, terminaste una novela con Argos, después hiciste Misery. Después hice El Sexo Débil con Argos y después hice Misery. Ok, y después de Misery decidiste levantar esta producción. Decidí levantar esta producción. Ok, ¿cómo se llama la obra? Tennessee en Cuerpo y Alma. Ok, y esta escritora que es de lo mejor que hay actualmente en otro país, Jiménez Calante, una de las pocas dramaturgas importantes que tenemos. ¿De qué va? ¿De qué va? Bueno, trata de un libro que escribió Tennessee que se llama Memoirs, que bueno, son sus memorias, y ella retoma este libro y lo hace muy personal y escribe Tennessee en Cuerpo y Alma, que trata de donde Blanche Dubois va y le reclama a Tennessee por qué la hizo, por qué le dio el final que le dio, por qué le escribió de esa manera. Tennessee se tiene que reencontrar consigo mismo para volver a escribir y para eso tiene que sacar a sus fantasmas y por eso necesita una medium y la medium le trae a todos sus fantasmas. Ella es la medium, que es Dora Cordero, una excelente actriz, Hernán Mendoza, que bueno, un actor increíble, yo quería trabajar con él, yo lo busqué. Yo dije, no hay mejor Tennessee que Hernán Mendoza. Y bueno, está el personaje de Blanche Dubois, hace lo que sea para encontrar el amor, ¿verdad? Y ahí llega Blanche Dubois después de un tranvía llamado ese o después de que la manda al hospital psiquiátrico. Que Blanche Dubois representa, que es uno de los grandes personajes de la dramaturgia universal, representa la decadencia del ser humano. Exacto, la gran depresión de los Estados Unidos. Exactamente, que es la gran depresión y esta mujer que es una mujer que fue bellísima, que tuvo dinero y que está perdiendo la belleza porque está envejeciendo y que representa la decadencia. Tú estás muy joven, tú estás joven para hacer habla en tu bar. No, porque fíjate que en esa época, y lo dice la obra, 35 años. Porque lo hizo Diana Bracho como de 50. Le dicen a nadie, en realidad tengo 27. Tienes 27. No se rían, todo el estudio. Y Tati hizo muchachitas de brazos. Exacto. Oye, pero ahí tiene 17 hasta la fecha. Sí, sí, yo me preguntaba eso el otro día que vi en su póster, dije, oye, ¿cuánto se les tendrá ahora? Oigan, pero estamos viendo imágenes de esta obra que está en un lugar que es un privilegio ir, que es la Casa del Lago. ¿Qué día se está? Ahí está, ¿viernes? A ver, cuéntanos. Es viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7 de la noche, domingo a las 7 de la noche. Los boletos los compran en la taquilla de la Casa del Lago o www.casadelago.com. Tiene que llegar media hora antes. El espacio es fabuloso para que disfruten del lago y sobre todo para rescatar este lugar que dio tanto, que revolucionó al teatro en nuestro país. Claro, claro. Porque de hecho Héctor Mendoza, Hernán Mendoza, a los 6 años, estrenó dentro de la Casa del Lago. Y su padre, Héctor Mendoza, cambió el teatro en México, en la Casa del Lago, que cambió por el castellano. Dijo, no debe haber teatro ya más en español de Castilla. Tiene que haber teatro en mexicano. Y eso empezó, ese movimiento teatral empezó en la Casa del Lago. Entonces, es muy importante para nosotros estar dentro de él. Hernán Mendoza es hijo de el recientemente fallecido Héctor Mendoza, dramaturgo importantísimo, director, maestro. Y la Casa del Lago tiene otra cosa. Tiene estacionamiento, o sea que usted puede meter su coche. Exactamente. ¿No? Está sobrepaso de la reforma, aún un poquito abajo del castillo de Chapultepec. A un lado de la puerta del zoológico. Ella te decía el zoológico de cristal. No, a un lado de la puerta del zoológico de cristal, bueno. A un lado de la puerta del zoológico de Chapultepec. Oye, ¿y tú estás produciendo? Y yo estoy produciendo, pero evidentemente agradecidísima con los que están produciendo, en realidad es con Aculta y la Universidad de Guadalajara. Y yo armé que estas dos grandes personalidades fabulosas, las cuales agradezco muchísimo a las instituciones, apoyaran a este proyecto de teatro. Oye, a ver, y Tati Cantoral, ¿tú has logrado? ¡Qué valiente! No, qué valiente, pero qué bueno. Tú has logrado lo que pocas actrices. Es decir, te has emancipado de las empresas y eres agente libre. Te has liberado de las empresas, eres un agente libre. Sí. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo logras? Porque la mayoría está superditado a trabajar en una empresa y la empresa, la empresa. Tú estás trabajando donde se te pegue la gana. Pues yo creo que primero que nada quitándote el miedo. ¿Con valentía? Con valentía. Tienen miedo, ¿verdad? Muchas actrices. Sí, yo todos los días también. Digo, no puedo decir que no tengo miedo, es humano el miedo. Pero todos los días trato de superarlo, ¿no? Mucha gente me dice, ¿por qué estás haciendo un teatro donde caben 60 personas? Cuando has estado en el Insurgentes, con el teatro lleno, donde caben 1100 personas, ¿no? O Misery, que estuvimos de gira y estuvimos como con 2000 personas en Monterrey. Bueno, es otro tipo de teatro. Y a mí no me da pena, ni me da miedo, ni me da miedo cambiar de teatro, ni de rumbo, ni de historias. Al revés, creo que yo lo que quiero siempre es enfrentar mis propios retos y mis propios miedos. Entonces, toda la gente decía, ¿cómo y tatí va a ser Blanche Dubois cuando la vimos hasta que el dinero no se para, ¿no? Que es un personaje completamente diferente a Blanche Dubois, en fin. Siempre he tratado de superar mis propios miedos y me encantan los retos y me encanta que todo lo que dicen que yo no puedo hacer, me encanta saber que él sí lo puede hacer. Es buen momento para cantar. Ya va a empezar. Mira, 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 la canción. Fíjate cómo supero mis miedos, ¿eh? A ver, ¿qué vas a hacer? Mira cómo supero mis miedos. Esta noche. ¡Lo superé! ¡Lo superé! ¡Lo superé! ¡Lo superé! ¡Oj, detén tu camino, porque mi vida sabe otro! ¡Doña, respeto a la invitada! Tenemos cinco pases dobles para ver a Itati Cantorán en la Casa del Lago este viernes. Este viernes a las ocho de la noche tiene que llegar, por favor, siete y media, porque a las cuarto para las ocho se empieza a cerrar la puerta de la Casa del Lago. Oigan, Itati, un placer tenerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Voy a ir el viernes a verte. Y muchas gracias a todos los desvelados. Un beso enorme. Que se sigan divirtiendo aquí en Nostrumines. Vamos a un corte y regresamos con Lavero, entrevistando a Jenny Rivera y a Pau Rubio. ¡Viva la voz! ¡Viva la voz! ¡No se hizo Itati Cantorán! ¡Es que le tenemos un regalo, Doña! ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¿Quién está aquí presente? Gracias, buenas noches. El caricaturista Moret. Gracias, gracias. ¡Bravo! Un regalo, Yati, por favor. Por favor. Por favor, cariño, dalo rápido. Camina rápido. No puedo hacer. Ay, no, qué espectacular. Ay, pensé que iba a decir, no, qué espanto. Ay, no, disculpen. Está súper bonita. A ver, a ver, perdónenme. Nada más falta la buena, así, ¿no? Oye, estás ahí en la obra de Tennessee Williams, que escribió Jiménez Calante. Mira, está muy bonita. Oye, y Tati, ahí es un regalo de parte. Es hermoso. Muchas gracias. A mis hijos les va a encantar, ¿eh? Ahí está. Estoy, mira qué cuerpaxo. Mira, te pusieron cuerpaxo. El sombrerazo. El sombrerazo, todo, mira. Pónganla, pónganla, para que la gente la vea. Ahí está. Después de la liposucción, miren cómo cae. No, lo hicieron bien, ¿eh? Oiga, bueno, pues, ahora sí. Mi regreso de Colombia, mira. Mira, viste, Colombia deja... Deca, cosas interesantes. ¿Ves? Oiga, bueno, pues vamos a ver Mala Nacha, sí, con la vera, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, Cristina. Pero Mala Noche, Mala Noche, Mala Noche, Mala Noche, pero Mala Noche, Mala Noche, no. Adorados amigos de mi vida, de veras Qué bueno que están aquí conmigo en mi programa Shashu, Mala, Nacha, C Hoy mis vidas adoradas se van a quedar chatos Pero de las nylons Con las invitadas Shashas que tengo Ellas son dos mujerones que tienen muchas cosas en común Ambas son triunfadoras Ambas creen que cantan Y ambas tienen cuerpo de animal parado Una de perro, la otra de vaca Quiero pedir un fuerte aplauso Para recibir a la mujer más distinguida de México La señora Jenny Rivera Jenny, bienvenida a mi vida adorada Y mi otra invitada Shashas es una mujer culta La más culta de México Ella es Paulina Rubio ¡Bravo mi Pao! Qué pachuli, pero qué pachuli Bueno, pues siéntese mis vidas Ay, cuidado, no me vayas a agujerar el sillón Gracias, Vero Lo que no entiendo es por qué me invitaste con esta quesadillera pocha, güey Yo al contrario, mija Te agradezco que me hayas invitado con Paulina Para que se note quién es el mujerón aquí ¡Bravo! 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 De veras bravas, bravas Qué cosas tan bonitas se dicen entre ellas, ¿verdad? Bueno, pero a mí lo que me tiene muy intrigada la verdad es por qué las llamaron a ustedes dos para hacer coches de la voz Lo dije bien, ¿coches? ¿coches? ¿Cómo se dice mis vidas? ¡Coaches! ¡Coaches de la voz! Si la verdad ustedes están, pues no sé, como para recibir consejos, no pagarlos Shhh, 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 shhh Para tu carro, que aquí a la marrana parada le aguanto todas sus bromas Pero a ti no, güey, o sea Mira, nos invitaron para ser coaches de la voz porque somos muy famosas y estamos en el candelero Ah, güey, güey No como otras que viven de recuerdos, mija No insultes a Lucia Méndez, mi vida Porque aquí la única que puede insultar a mi comadre soy yo Y hablando de comadres, yo acá en el chisme, mi Jenny Cuéntame una cosa, platícanos ahora sí, no como el otro día que no dijiste nada Cuéntanos aquí en el programa, ¿por qué te andas divorciando, mi vida dorada? Ay, mija, es que fíjate que el desgraciado es, empezó que, no es que fíjate que empezó Oye, no, 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 eso que importa, güey, lo que importa es que yo estoy haciendo la voz Estoy encantada de estar aquí en mi país, en México, con mi madre, con mi hijo y lejos de colate, güey O sea, ¿quién iba a imaginar que yo, la chica dorada, güey, iba a acabar trabajando con la diva de la banda gástrica, güey? Y yo, la diva de la banda, trabajando con la chica drogada Ay, qué bárbaras, de verdad, de verdad, brava por las dos Y ya me enteré ahora sí porque te andas divorciando, mi Jenny, porque era un guarro ese tipo, ¿verdad? Y bueno, pero díganme una cosa, que también estoy intrigada, Shasha ¿Les sirve de algo a los concursantes de la voz? ¿Estar en ese concurso van a adquirir fama, triunfo o algo? ¿O para qué sirve estar en ese gaguitillo? ¿Talí que es reality show? Claro que no, flaca A los que les sirven es a nosotros los coaches, que al estar a cuadro y vigentes, vendemos más fechas y muchos más discos, güey O sea, brava ¡Bravo! Y los concursantes solo son papel higiénico con el que una se limpia, mi hija Ay, mi Jenny, pues entonces tú vas a necesitar como a 15 concursantes con tremendo fundiflays que tienes, mi vida Y la verdad, como están aquí esta noche, les tengo una sorpresa padrishishima Nada más por el gusto de tenerlas, les voy a cantar para que ustedes me juzguen como si estuviéramos en el programa de la voz, ¿sale? Nooo, ya estamos hasta la madre de tanto grito tan pinche, güey Ya, basta, güey De veras, panina No quieren que les cante Mira, mi reina No le busques, que por menos me he madreado a mi público Ay, mi amorada La verdad, pues se van a quedar con las ganas de oír mi preciosa shishishima voz Que sí es la mejor voz de México Porque el tiempo es el peor enemigo de la televisión Y a ver a ustedes dos, ¿qué otro día las vuelvo a invitar? Yo creo que no Y recuerden, nos vemos en la próxima emisión de Mala Nacha ¡Sí! ¡Aplausos para mi mamita! Mala noche, mala noche Mala noche, mala noche Mala noche, pero mala noche Bravo, bravo Oigan, esta belleza se llama Bisqui Es un gatito de un año aproximadamente súper ronroneador y cariñoso Es siamés Está bisquito Es muy joven y se comporta como tal Ya está estirilizado, vacunado, desparasitado En verdad es súper amoroso y único Ahí está el correo electrónico de Russell Cats Pero es que los gatos biscos se ven muy bonitos Yo tengo una y sí ¿Verdad? Se ven bonitos José Alberto Horacio He estado marcando para los boletos del teatro Y no entra ¿Qué no están en vivo? Ay, no Ay, ya, por favor Sí, sí estamos en vivo Pero verdaderamente tenemos mucha audiencia, en verdad Y entonces, bueno, insístele Pero creo que, a ver, si me informan en la cabina Pismirijas, bisbirijas ¿Cómo es? Ya se terminaron los boletos Pismirijas Ve a la casa del lago A ver, ahí está Ticantoral, por favor Este, a ver, doña Tura ¿Qué quiere? Y ahora ¿Qué es esto? La ganga, la ganga La ganga de la semana Mire, pura ropa de línea La planchó y se vino Claro, usted, mira este Le quedaría precioso Usted que se viste horrible Está re bonita Mira, se necesita Paula Mira este Sin brasier A ver, doña Tura Este es Paula sin brasier Este sí Este es sin brasier Y este para Aníbal Necesita color, alegría Doña Tura O se va de aquí No ha entendido que aquí no es su tianguis ambulante O la saco Ya, Horacio Doni Nini Atac 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 Paula, Paula Danos luz Danos luz, Paula ¿Les doy luz? No, cuéntanos No, les voy a ¿Qué van a la luz? ¿Quién? ¿Quién? Infórmanos Yo no todavía Qué bueno, infórmanos No, pues en España El gobierno de Mariano Rajoy Vivió la segunda huelga En menos de un año Huelga convocada Por los principales sindicatos españoles Que llamaron al paro Contra la política de recortes del Ejecutivo Contra su política de austeridad Digamos En este momento en España Los niveles de desempleo Y la crisis pues ha aumentado Se han elevado El nivel de desempleo Sobrepasa el 25% De la población activa Esto es el más del 50% Entre los jóvenes Y evidentemente pues La sociedad pues está demandando Que se cambie la dirección De estas políticas El día de hoy hubo enfrentamientos La gente con proyectiles, piedras Botellas de vidrio Petardos, etcétera Incendio de botes de basura Y las autoridades y los bomberos Apagando el fuego Y disparando balas de goma Lo cierto es que El gobierno de Mariano Rajoy No parece dar marcha atrás Ni medio milímetro A pesar de que No solamente la sociedad Sino la contra Es decir El PSOE Le pide que redireccione Oigan aquí dice Betty Solís Otra vez Israel está bombardeando Gaza Ahorita tenemos información Al respecto Volvemos Si la violencia Se ha desatado de nuevo En esa zona Aníbal ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron los israelitas? Hace unas horas El ejército de Israel Mató a Ahmad Javari Jefe militar Del grupo de resistencia Islámico Hamas Que opera En Palestina Iba conduciendo Su automóvil Junto con su Chofer Y recibió Un ataque aéreo Que hizo que Perdiera la vida Bueno por eso Las cosas Están como están En esa zona Tan conflictiva No puedo creer eso No No puedo creer eso ¿Sabe qué? No Aprovechando el buen fin De que me voy A vacaciones Me voy Así que vendo el cuerpo Órale Al mejor postor ¡Hijo de la madre! Aproveche el buen fin Carne rica Carne fina Órale Fina Siempre supe Que usted iba a acabar Ejerciendo La progresión Más activa Del mundo Pues sí Pero en los cabos Si que se puede De que me voy Me voy A mí a la vez Se ponía en el traje De baño Y yo Ven de cabo Tu amor Aventurea Dale el precio Del dolor A tu pecado Es más si quiere La par tu cicha Porque yo le voy Y le digo Colas tengo Colas tengo Yo le voy a pichar El primero Al guarache Gracias Muchas gracias señor Yo iba a pedir Cooperacha Para juntar Pero que bueno Que se va A persignar Con el guaraje Está el medio Pinche Pero a puta Si trabajar es sano Recordando a Carla Estrada En reflexiones profundas Con Kako Keko Si trabajar es sano Pues que trabajen los enfermos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!